Lo recomendé sobre todo cuando lo descubrí y yo creo que al entorno cercano. Y ahora lo hago simplemente en las... Tengo una presentación por ahí, apps, seniors en la era digital, que he dado... Porque ahora parece que, aunque buscamos siempre proyectos intergeneracionales, no creemos para nada eso de cosas de viejos para viejos o tal, no de eso nada, creemos que podemos aportar mucho, pero hay también en esas recomendaciones que hago un recorrido de cosas útiles, descubriéndoles lo que llevan. Las mujeres sobre todo valoran, es una aplicación que valoran. Las personas mayores que siempre han cuidado y que dicen, es que yo ya no sé cómo comprar y demás, pero dicen, mira, tienes una herramienta como esta. Cuesta a algunas utilizarlo, esto también tengo que decirlo. Sí, yo creo que les disuade mucho cuando lo prueban dos o tres veces y si tienen la mala suerte que en la exploración que hacen el primer día que van con la app abierta les falla en dos o tres productos de cuatro o cinco, pues la abandonan. O sea, es muy difícil lograrlo, entiendo, me pongo desde el otro lado, esa masa crítica que permite... A mí me pareció que cubría bastante bien el espectro, porque no me decepcionó que no encontrase un producto. Vi que sí lo hacía bien, pero claro, yo iba como un testeador, como un beta-tester que dice, voy a ver cómo funciona, pero comprendo que alguna gente a la que se lo comenté, o amigos que son igual no tan cuidadosos, voy a decir, no, no vale para nada, no funciona o tal. Y yo les digo, hombre, insisto que yo les digo, mira, tiene un valor que te permite resolver dilemas. Es lo que los franceses llaman el enojo de escoger. A veces nos dan a elegir tantas cosas que no saben ni cómo elegir. Yo soy un maniático del uno, yo tengo un lápiz, tengo un bolígrafo, tengo unas gafas, tengo un teléfono. O sea, no quiero dos, la otra, la otra, la otra. No, no, pues los comparo y ocupo... O sea, es que no quiero tener que elegir qué bolígrafo cojo. Entonces, a mí me pareció que cubría bastante bien, pero yo creo que ha sido lo que a bastante gente le ha hecho abandonar. O sea, y no conozco a nadie que lo use regularmente, pero tampoco tengo un espectro, no es algo que comentemos demasiado. No lo sé, o sea, que está todavía... Esto lo vería como una potencialidad, ¿no? Como una posibilidad, pero que hay que hacer que tenga un uso más generalizado. Porque si viésemos a los demás en el... Tampoco me he encontrado nunca en un supermercado a gente utilizando el móvil. Igual ni hubiese preguntado qué era, ¿no? Pero no lo he visto. No he visto a la gente al revés. Y ya digo que a veces se nos acerca la gente y dice, ¿qué está fotografiando así o qué...? Y a veces, no, no, esto es para elegir bien lo que compramos. Un placer, Hugo. Venga, seguimos temando ese slide, esa diapositiva donde hablo del coco, ¿vale? Os lo paso. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao. Divulgar. Igual, yo creo que, no sé, tampoco... He trabajado unos años, ocho años, ¿no? En la televisión pública vasca, como director de formación, yo diría que hay que recurrir a lo convencional. Es decir, igual información... Creo en lo transmedia. A veces, informar de una app solo a través de canales digitales, pues es limitante. Porque, precisamente, la gente más competente ya la habrá descubierto. A veces habría que utilizar en unas revistas de alimentación o en revistas de recomendaciones gastronómicas o no lo sé. O en revistas ecológicas la aplicación. Sé que eso tiene más coste, pero... Multicanal, ¿no? O sea, hay que utilizar canales no habituales. O sea, es que hay que saber dónde se hace la publicidad. Escoger dónde está el target de destinatarios potenciales y llegar a ellos. ¿Quiénes lo usarían si tuviesen conocimiento de ello? Yo creo que hay bastante gente, pero... ¿Y dónde está esta gente? Pues está... Dudo que utilizando otras aplicaciones. De esta naturaleza ninguna, porque es de las más conocidas. Yo creo que cualquiera que conozca una bella, conoce las tres al menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? sería genial incluso ahora que lo comentas francisca diría algo más que igual en la gamificación que hemos hablado para hacer que yo utilizaría que es lo que hace mcdonald se me ha sugerido también el aprovecharte de los pequeños de la familia es decir si damos el móvil con el coco a esos niños a partir de una determinada edad pueden colaborar también en la selección aprender al tiempo ser educados en una alimentación sana etcétera entonces igual podría ser y me parece que supongo que complica la aplicación pero dar alternativas saludables y ecológicas o sostenibles es una buena idea verdad una buena idea y me parece buena idea esta de porque otro hándicap que tiene la aplicación es que el que va a comprar va con prisa estoy pensando en las madres en los padres el tiempo es limitado hay unas colas por todas partes entonces y lo a veces los si va con niños vamos estando entonces el que vaya jugando con esto puede ser aunque hay también criterios de de ser muy restrictivos con el uso de móviles no pero bueno podría ser una idea qué empresa sois francesa no me quiero olvidar estáis colaborando con el coco pero que sois una auditoría una consultora o sí 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 o sea colaboráis tenéis distantes clic eso es ya ya distintos clientes y aquí cuando me escribió hugo me imagino que me puso vuestra referencia no de sí ah sí 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 multiplicas ese estáis en barcelona veo no sé sí 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 muy bien sí gracias sí 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 sé la verdad es que ya me pillas un poco no lo sé yo las descarté yuca lo utilicé al principio pero insisto que él Creo que cuando vi la aparición del coco dije directamente por, sobre todo por la independencia.